Bueno, esto es Nubaluras. Y las mariposas dejan de volar en tu corazón, un gran muro se te levantó entre los dos, tomarse las manos y verse los ojos, eso se acabó. No valoras lo que quieres hasta que de pronto lo ves pasar, no te das cuenta de lo perdido hasta que no lo ves pasar ya, hasta que no lo ves pasar ya, hasta que no lo ves pasar ya. Sí, somos sos. Te sientes seguro y confiado de su amor. Recuerda que todo no gira solo a tu alrededor, debes luchar por lo que un día los unió. Palabras, detalles, el román se terminó Un gran amor se levantó entre los dos Tomarse las manos y verse a los ojos, eso se acabó No valoras lo que quieres hasta que de pronto lo ves pasar No te das cuenta de lo perdido hasta que todo es pasado ya No valoras lo que quieres hasta que de pronto lo ves pasar No te das cuenta de lo perdido hasta que todo es pasado ya 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 Oh yeah Hasta que todo es pasado ya Hasta que todo es pasado ya Hasta que todo es pasado ya